hola qué tal bienvenidos al canal vamos con un vídeo rápido esta es una receta especial si todavía no se inscrito en el canal puede hacerlo ahora dele al botoncito que está aquí abajo que dice suscribirse y no se olvide de activar las campanitas también para que no se pierda ninguno de los tutoriales por aquí y bueno vamos a trabajar con servilletas para decoupage lo primero que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de cola entre los dedos para separar las tres partes de la servilleta como sabemos la mayoría tienen tres partes algunas dos bueno vamos a separar y vamos a tener listo un plástico del tamaño obviamente de la servilleta así más grande y vamos a separar aquí yo ya tengo una mezcla de café de soluble de este café que es instantáneo si ya la tengo con una cantidad de agua y si se fijan no está muy cargado porque ese es el punto ideal y a esta mezcla le voy a agregar una cantidad de cola blanca una cantidad generosa y ahora vamos a mezclar con ayuda de un pincel puede ser una espátula también pero lo importante es mezclar muy bien y usted va a observar que quede la mezcla así como cremosa bien homogénea de esta manera y el color se da cuenta no es un café oscuro ya al final le voy a mostrar las opciones esta la voy a hacer en este tono más clarito y le voy a mostrar algunas servilletas que trabaje con esta mezcla muy bien voy a retirar un poquito la servilleta y vamos a pincelar de esta manera la servilleta y vamos a ver para que quede mezcla por debajo y ahora voy una vez que ya tengo la servilleta así comenzamos a pincelar nuevamente para eso estoy usando un pincel de pelo bien suave es lo ideal para esto va a quedar con arrugas y no hay ningún problema son mínimas porque después que sé que esto se disimula de varias formas inclusive queda muy bonito con estas arrugas parece realmente un papel viejito y el uso de un pincel de pelo suave es muy importante justamente para no rasgar la servilleta aquí ya estoy terminando recuerde que esto es del centro hacia afuera y siempre un pincel de pelo suave para evitar rasgar estas arrugas como les dije no hay ningún problema podemos intentar disminuir un poco la cantidad ahora con el pincel pero de todas maneras va a quedar un poquito arrugadito aquí voy a dejar hasta un ladito esto tiene que secar muy bien va a secar muy bien y después de seco vamos a comenzar a retirar desde una esquinita y así con mucho cuidado vamos a hacer otros vídeos con este material con esta servilleta cositas para decoración entonces ya les voy a enseñar en otro vídeo y ahora les voy a enseñar los papeles que ya tengo inclusive este que es el que vamos a usar en el tutorial de este miércoles en vivo entonces si no sabía estamos en la semana creativa entérese vea los vídeos ingrese al grupo de whatsapp para que reciba toda la lista de materiales este es uno de los papeles que voy a usar en ese tutorial fíjese qué hermoso lo pongo así con una hoja del libro para que se destaque mire qué bello realmente parece un papel de arroz mire qué bello voy a poner los papeles debajo de un papel más claro para que lo vean mire qué hermoso como queda totalmente envejecido imita muy bien el papel de arroz y queda súper resistente queda bien resistente para que lo podamos recortar podamos usar en tarjetas decorar lo que querramos ya les voy a compartir varias otras ideas este es otro mire qué bello este este queda un poquito más oscuro sí entonces a esa cantidad de café le puede añadir un poquito más nada más pero si la cantidad es mínima porque si no queda muy oscuro como este por ejemplo este ya está muy oscuro y entonces probé el término medio y probé el bien bajito que es el que me gustó más entonces les muestro aquí para que vea cómo va a quedar en el caso de que use más cantidad de café ok y bueno les muestro este que es el punto ideal la que me gustó muchísimo esta también porque realmente imita muy bien el papel de arroz fíjese bien entonces esta ha sido la idea de hoy y la receta con la que vamos a trabajar en la clase de este miércoles espero que les haya gustado la idea y nos vemos entonces en la próxima clase chao chao